Bueno, ahora ya, después de este video, cambiaron las cosas. Lo que pasa es que seguramente dijo nos estamos conociendo porque Wanda en las últimas horas le habría dicho que la situación es imposible entre ellos dos, que tiene a toda su familia en contra. Esto es un textual de Wanda Nara. Personalmente, sumándome a las opiniones de mis compañeras, lo que creo es que Mauro Icardi en este momento, sentado en esa silla victoriana, espantosa, lo que está demostrando es la representación exacta del machirulo en toda su expresión. ¿Por qué? Porque cuando vos te vas al Mundial, bueno, no está convocado Mauro para el Mundial, pero un jugador de la elite, que es cuando se va al Mundial, que se va más de un mes, o juegan torneos larguísimos, o Juegos Olímpicos, o lo que sea, ¿quién se queda con los chicos? La mamá de los chicos. Wanda se viene por primera vez a hacer durante varias semanas un proyecto laboral que ella estaba esperando y tenía contrato firmado hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que le venís a facturar? ¿Lo quisiste que dejaste de hacer por los hijos de ella hace 10 años atrás? ¿Esa es una actitud de una persona que te ama diciendo que sos el asma reír del mundo entero? ¿Quién es remediano? Vamos a seguir debatiendo en un minuto, pero vemos la segunda parte de los dichos de Icardi y también esta información.